Cuando cierro los ojos, puedo seguir viéndola ahí, pero el despertar solo es un recuerdo de que esto no ha acabado. Los primeros cinco meses de este año, el Estado acumuló 1.903 homicidios dolosos, manteniendo el primer lugar en este momento. Al menos 11 personas han sido asesinadas en los últimos días, producto de juan. Antes de irme de aquí, tienes que dejarle su decoratorio. ¡Qué desmadre! ¡Suscríbete al canal! ¡It's my ride! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck out of my hood! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Menores de edad involucrados en esta mierda. Asesinos a temprana edad. Resultado de todas estas lágrimas. ¡Ey! Acabé con toda tu gente y no te queda nadie más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una semana después. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos por ti! Quiero que te quedes patrullando toda la noche por favor, quiero que no pase nada a la limusina y pues aquí me voy a quedar. Claro patrón. Ni no mames, ya valido verga. No, no, no jefe, no. ¿Qué hacen aquí? Pues es que... No, pues yo solo vine a comer aquí, oiga. Yo sé para quién trabajas, comienza a hablar. Pues es un hombre muy, muy loco ese hombre, no le puedo hacer nada a usted. Pues cómo va a firmar su sentencia muy, muy, muy de muerte a usted. Aparte si yo me acuerdo de usted, nuestra raza se lo chingó con su esposa y pues ya sabe que ese hombre está loco. Si yo hablo, pues me va a cargar la verga a mí, a mi familia. No quiero que pase eso. No me importa nada de eso. Dime qué clase de venta están haciendo aquí. El señor que trae clavados unos... Una mercancía ahí en Sierra Coca, Néctar Lima, las va a traer para acá, las va a importar y pues... Pues va a hacer una venta muy grande aquí. ¿Cuándo? Esta noche, oiga, va a ser esta noche, pero no me haga nada, no me haga nada. Ya le dije todo lo que sé. Por favor. Ustedes no escucharon los lamentos de una mujer embarazada. Todo esto se trata de una gran venta. O más bien, esta noche se tratará de comenzar mi venganza. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para saber qué putas tenía porque estaba bien pesado bueno créeme que hiciste algo bien por muchos y lo verás Ale vos no importa lo que vayas a hacer pero hey mira vos donde estás que escuchas bastante bien tu voz ahí eso no importa solamente queda agradecerte y que escapes de este lugar en cuanto puedas hey vos por aquí te vas a despedir o vas a hacer algo más de vos en realidad podrás saber de mí en los unituarios adiós Alex si patrón ya saqué a todos los civiles de aquí ya está todo listo pues si ya todo está listo para que usted ordene bueno pues voy a ir preparando a la gente y ya puedes ok habían sicarios por todo el edificio y ningún civil estaba presente de cierta forma cerrar el edificio era una extraña clase de cumplido pero uno que no necesitaba no 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 ¡Eso es por eso que descarga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!